A Lynn Antonia Soto Moyo, ella desapareció el 15 de septiembre del presente año en el Colegio Pantaleón Dalense. Escuche por favor, porque igual hablamos de una adolescente de 16 años que salía de su domicilio hacia el Colegio Pantaleón Dalense a un ensayo musical al promediar las 8 y media de la mañana. El tipo de vestimenta, una chaqueta negra, buzo negro, gorra negra y tenis blancos. Mide aproximadamente unos 53 metros, la piel de color canela como la ve en la fotografía, el cabello negro y los ojos negros.